Música Continuamos en esta Feria Raíces y ahora nos toca el turno de hablar con un gran chef, un gran maestro español, se llama Juan Marí Arzac, él es nacido en San Sebastián, en España, y tiene una escuela gastronómica extraordinaria, considerado uno de los chefs más importantes del mundo, con una serie de premios, de galardones. Gracias por acceder a conversar con nosotros, Juan Marí. No tengo ninguna escuela, ¿eh? No, escuela por haber hecho escuela a través de todo lo que viene haciendo su familia. Ah, sí, bueno, hice escuela, pero yo empecé de los primeros, porque soy el mayor también, ¿eh? ¿Sí? Claro, claro, empezamos, mira, yo creo que en el año 74 empezamos Pedro Subijana y yo con un concepto, digamos, de cocina de vanguardia, sobre raíces, sobre tal y por el cual, seguimos y siguió, se siguió, se siguió, luego vino Ferran que le dio un golpe fuerte y aquí seguimos los demás. ¿Y qué ha significado para ti ese golpe de timón, esa vanguardia, ese trabajar con lo que es la cocina, la gastronomía, primero española, ¿no? Primero vasca. Vasca, primero vasca, es verdad. Luego española. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso. No, no, eso sí. Primero vasca. Primero Donostierra, de San Sebastián. Sí, Donostierra. Para que no haya problema. Ensquera. Estamos hablando entonces de una cocina que tiene mucho que ver con la tradición. En base sí, en base sí. Pero también la innovación, la vanguardia. Sí, todo. Es que, bueno, yo soy la tercera generación dentro de mi restaurante. En 1897 mi abuelo monta un... Arzar se llama. Arzac. Arzac. Acabado en cada kilo. Ya. Y mi abuelo monta un esto, una taberna con mi abuela, y luego siguen mis padres, luego sigo yo, y luego sigue mi hija Elena que está conmigo, hacemos un tándem. Pues siempre que hablo de mí, siempre se refiere a Elena y a mí, y al equipo, que tenéis muchos años con ellos, sin los cuales no hubiésemos hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que le da más orgullo de su trabajo? ¿Qué es lo que le hace sentir bien? Bueno, a mí me hace sentir bien, hombre, primero que la gente se haga contenta, ¿no? Y luego me hace sentir bien, pues, que bueno, como para mí yo elegí, empecé a arquitectura, un año hice, elegí esto por pasión, pues bueno, porque estoy muy contento. Es lo que le gusta hacer. Sí, y me podía haber retirado, porque tengo 72 años, que hago ahora, 72 a últimos de julio. Pero, bueno, para mí es mi pasión, es mi forma de vida, y estoy muy contento por eso. Lo demás, bueno, yo soy un cocinero más. ¿Y cuáles son los platillos que le gusta más preparar? Bueno, es que nosotros ten en cuenta, mira, nosotros tenemos una cocina de investigación. Tenemos, aparte del restaurante, hay un pisito que hay una pequeña... Como un laboratorio, diríamos, ¿no? Sí, más o menos, no me gusta tanto la palabra laboratorio, aunque es un laboratorio también. Es, también, claro. Y es una cocina de investigación, de evolución, de vanguardia, hecha en las raíces, todo ese follón. Pero a mí, hacemos 45 platos al año. Hombre, tengo algún plato de la cocina, igual de la cocina tradicional, que me gustan, ¿no? Pero así de las modernas, pues siempre estás como muy, ¿cómo te diría yo? Tienes una gran interacción entre el último que has hecho, ¿no? Es el que más está en tu espíritu y en tu corazón, ¿no? ¿Y qué está trabajando ahora? Bueno, ahora, es que nosotros trabajamos mucho con la... con esto, con la temporada, ¿no? Con la estación. Bueno, acabamos de empezar con los chipirones, acabamos de empezar con el atú, con el bonito, ¿no? Ahora seguiremos, pues estamos ya... Cocina de mar. Sí, sí, casi siempre. Hay algo de tierra también, porque ahora empezamos con los patos salvajes, y empezamos con las becadas y con las perdices. Pero ya estamos preparando eso para esto, pero esto ya... Hombre, luego, aunque al principio saques al principio, luego, al cabo del tiempo, se va, digamos, acoplando. Porque tenemos que mirar mucho el gusto de la gente. Es muy importante porque en nuestra tierra no hay diferencias sociales, ni una. Entonces va igual, el pobre, el... que la sociedad media, va cualquiera. Así es. Porque hay una gran pasión por comer. ¿Y qué hacen? Pues mira, fíjate, yo he hecho estadística, me acuerdo que hice en el 2005, por ahí, una estadística de la gente que conozco, de los extranjeros, no sé, de la de mi tierra, y me parece que me salió 40, 60. O sea, van más la gente, porque hay gente que ahorra para ir una vez al año. Van más esos que la gente pudiente. ¿Por qué? Porque, coño, los que ahorran son muchos más. Claro, y nosotros no son tantos. Y vienen, pues, una vez al mes, una vez cada dos meses. Pero en lo otro hay un flujo continuo. Sí, porque son muchos. Ahora, Juan Marí, ¿ha tenido oportunidad de probar la gastronomía ecuatoriana? Pues la verdad es que no demasiado. No mucho. ¿Es primera vez en el Ecuador? Sí, es la primera vez que vengo. Bueno, la verdad es que sí, he leído sobre ella. Sí. Ahora mismo yo voy a probar a tope todo lo que... Hay que probarla, porque, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra gastronomía. Lo que pasa es que hay que conocerla. Porque, claro, a mí hay... Y ver el origen, y ver cómo se hace. Yo soy de otra cultura. Y a mí la comida mesoamericana, para mí todavía tengo que distinguirla bien, porque la confundo bastante unos y otros, desde México hasta Perú, vosotros, ¿no? Hay que distinguirla. Hay que saber los sabores, distinguir los matices y los aromas. Y Ecuador tiene una gama enorme, porque tenemos una biodiversidad gigantesca. ¿Sabéis quién tiene más que vosotros? El país del mundo que más productos tiene. Perú. Bueno, ahí tenemos una discusión. Bueno, yo no tengo que discutirlo. Eso es lo que dicen los que estudian. Sin embargo, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de nuestra gastronomía. Y nosotros, de lo nuestro, porque no tenemos mucho, pero... Y cada uno, claro, cada uno. Pero es importante saber que Ecuador es un país mucho más pequeño que el Perú, mucho más pequeño, y que tiene concentrada una enorme biodiversidad que está en estas cuatro regiones. Porque estamos hablando de los Andes, estamos hablando de la selva, de la región amazónica, estamos hablando de la costa, donde nos encontramos ahora, y las Islas Calápagos, ¿no? Que tienen unas connotaciones muy especiales. Pero volviendo a nuestro tema de la gastronomía, y en el caso suyo, de la gastronomía vasca primero, ¿cuáles son los grandes componentes de la cocina vasca? En general, no hablemos de un restaurante o de otro, sino en general. No, mira, en la cocina vasca solo hay cuatro platos. ¿Ya? Que se distingan de los demás. ¿Cuáles son estos? En el mundo, la salsa negra de los chipirones, la salsa roja del tomate y del pimiento, que ya sabes que todo esto vino de aquí. Así es, por supuesto. Oye, la salsa verde, que es perejil, ajo y merluza y almejas, y luego la salsa blanca, que es una emulsión, una emulsión total de aceite de oliva y ajo, y con la gelatina, por ejemplo, de las cocochas, se emulsiona. Son las únicas, porque todo lo demás hay por todo el mundo. Es común, claro. No, no, no es que sea común, pero encuentras... No, es común entre las diferentes nacionalidades españolas, por ejemplo. Pues te vas, por ejemplo, no, 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 que vale, es que España, en cambio no, España es un mosaico de culturas. Claro. No tiene nada que ver la cocina vasca con la cocina catalana. O la andaluza. Ni la catalana, ni la, digamos, la catalana con la andaluza. O la gallega. Ni la gallega con la de esto, con la de Alicante y por ahí. Por eso hable de las diferentes nacionalidades que conforman el Estado español. Por eso es que es un país de culturas distintas y lo que sí es, sin dudar, es un país de comidas distintas. Y donde a la gente le gusta comer bien. Queremos agradecer a Juan María Arzac. Él es un chef, un cocinero del País Vasco, de San Sebastián. Así es, y sin menos también. Y nos ha complacido el poder conversar con él y sacar en limpio algunas cosas interesantes respecto de su propia cocina regional y de lo que pasa en el mundo. Gracias, José María. Muchas gracias.